...la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja 2016. Como todos sabéis, y desde hace años, Cruz Roja, por estas fechas, y más concretamente la Asamblea Local en Torrelavega, inicia una campaña de recogida de juguetes destinada a niños entre 3 y 12 años, fundamentalmente, y con el objetivo de que todas las familias, y especialmente los más pequeños, tengan un regalo en estas fiestas. Este año presentamos una novedad, y se va más allá, dando una vuelta de tuerca y pidiendo un esfuerzo un poco mayor que otros años. La gran diferencia es que este año lo que pedimos es que se aporten juguetes nuevos. Juguetes nuevos, empaquetados o con la etiqueta, lo que permitirá que todos los niños abran un paquete estas Navidades. Es una iniciativa que al Ayuntamiento de Torrelavega, concretamente a la Concejalía de Festejos, no solo nos conmueve, sino que creemos que es fundamental porque normaliza algo tan fundamental o tan básico como pueden ser las Navidades para aquellas familias cuyos recursos económicos les impiden disfrutar de algo que a nosotros se nos hace tan esencial como que nuestros pequeños tengan un juguete nuevo junto al árbol de Navidad o en la Mañana de Reyes. A esta campaña se suma, además, Bridgestone de una manera especial, haciendo una recogida propia en la planta de Torrelavega, que esperamos que suponga una aportación significativa a esta campaña que en ediciones anteriores ha confirmado año tras año como un éxito. Desde el Ayuntamiento de Torrelavega no podemos más que animar a todo el mundo a que haga ese pequeño esfuerzo y que a nosotros se nos hace muy pequeñito y que es importantísimo para otras familias. Tenemos el ejemplo de estos primeros juguetes que se suman a esta campaña y que en ninguno de los casos creo que han superado los 10 euros de coste. Esto demuestra que con muy poco se puede hacer mucho. Me queda poco más que añadir. Animar a todos aquellos torrelaveguenses, a todas las personas que nos vean y que se quieran sumar a esta iniciativa, a que aporten su juguete a la Asamblea Local de Cruz Roja en la calle Pintor Salfes. La campaña está abierta hasta el 14 de diciembre y las entregas se podrán hacer en horario de 10 a 1 y de 4 a 8, como decíamos, en la Asamblea Local de Cruz Roja Torrelavega. No me queda más que agradecer a Cruz Roja su iniciativa, un año más que supone tanto, y a Bristol especialmente por sumarse a esta campaña que, como decimos, se traduce en la alegría de muchas casas en las mañanas de Navidad. En nombre de Bristol me gustaría expresar mi agradecimiento tanto a la Cruz Roja como al Ayuntamiento de Torrelavega por permitirnos colaborar en esta iniciativa. Evidentemente, no me quiero olvidar de vosotros los medios, que también sois primordiales en estas actividades. Jugar es un derecho, no un privilegio, y más en las fechas que se avecinan. Nada hay más navideño que los juguetes, que llegadas estas fechas se convierten en protagonistas de multitud de campañas, de organizaciones de apoyo a personas sin recursos. Para recordarnos que todos los niños tienen derecho a jugar. Y aunque ese derecho les asiste todo el año, es en Navidad cuando los niños que no abren regalos nunca son más conscientes de su diferencia. Por ello, Bristol no quiere ser ajeno a esta realidad. Y vamos a formar parte activa de esta campaña de donación y entrega de juguetes, que no nos es ajena. Ya que hace dos años también realizamos una iniciativa similar con Cáritas. Y en esta ocasión colaboraremos de dos formas. La primera donación, la primera donando 750 euros para la adquisición de juguetes y por otra lanzando la campaña a nivel interno entre nuestros trabajadores a partir de la semana que viene. Y es que desde Bristol estamos muy concienciados con la sociedad e impulsamos diferentes proyectos en materias educativas, culturales, sociales o deportivas, como es el caso de la Bristol Race Solidaria o el Festival Solidario de Ciclismo que organizamos en nuestra planta. Donaciones de material sanitario o colaboraciones con ONGs para favorecer la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, entre otras iniciativas. No quiero terminar sin animar a toda la sociedad a que colabore con esta campaña, porque no debemos olvidar que un juguete es una gran ilusión. Muchísimas gracias. Bien, tanto la representante de la concejala de Bienestar Social como la representante de la empresa Bristol han adelantado bastante sobre lo que son las novedades de la campaña. fundamentalmente dos. Una, contamos con una colaboración de entrada tanto del ayuntamiento como de la empresa Bristol, que a nosotros nos ha impulsado y además nos garantiza el desarrollo logístico de la campaña en el que nos ha ayudado, pero de una forma intensa, la concejala de Bienestar Social y nos garantiza la compra de entrada de por lo menos 60-65 juguetes con la donación que la empresa Bristol nos va a hacer. Además de todos los que luego nos puedan aportar porque sean recogidos por sus trabajadores. Estos dos apoyos, estas dos colaboraciones, para nosotros han sido muy importantes porque nos han impulsado. Nos han permitido encarar la campaña, encararla con mayor ánimo. Porque la segunda novedad ha sido una novedad que nos ha costado, una decisión que nos ha costado tomar, la de pasar del juguete usado al juguete nuevo. Nosotros sabemos que le estamos pidiendo a la ciudadanía un esfuerzo más. Trabajar con el juguete usado era más fácil, no costaba dinero, además incluso uno podía hasta limpiar la casa con los juguetes usados y dejarla más libre. Nosotros les vamos a pedir que colaboren con nosotros adquiriendo un juguete nuevo. Porque nos parece que esa apuesta porque los niños y niñas que están en el seno de familias que no les pueden dar esa satisfacción merece la pena. Tienen que recibir algo nuevo en igualdad de condiciones con los demás. Queremos que es una apuesta que es significativa. Efectivamente, como decía la concejala de Bienestar Social hace un momento, los juguetes que hemos adquirido no superan ninguno los 10 euros, hay alguno incluso de 6 euros. O sea que estamos hablando de cantidades modestas. Quien pueda desprenderse de esa cantidad, pues por favor que no lo dude y que nos haga llegar ese juguete. La campaña de juguete se inscribe en una acción global que Cruz Roja en Torralavega lleva destinada a la infancia. No se nos escapa a nadie que hay un grupo de familias, un grupo importante de familias en la ciudad que están sufriendo verdaderamente los efectos devastadores de la crisis y que no tienen medios para poder adquirir a sus hijos un juguete por estas fechas. Pero no solo eso, es que no tienen medios para alimentarles adecuadamente, para darles unas condiciones de higiene que puedan garantizar su estabilidad sanitaria o de salud, que tienen unas carencias que impiden que la escolarización de estos niños se realice en las condiciones apropiadas para poder garantizarles un futuro mejor. Hay familias que están sufriendo una problemática grave y dentro de esas familias los elementos más vulnerables son los niños y las niñas. Y no solo los más vulnerables, sino los que además sufren esta situación de una forma absolutamente injusta y arbitraria. Nosotros pensamos que actuando en favor de la infancia, cubriendo estas necesidades básicas y fundamentalmente buscando que estos niños y niñas se escolaricen de la forma apropiada y ahí tenemos también en todos nuestros proyectos de escolarización un apoyo importante del Ayuntamiento de Torralavega, pensamos que esa herramienta que es la educación es la que nos puede permitir romper el círculo de pobreza en el que estos niños y niñas están desarrollando sus vidas. Es una herramienta útil, por tanto, todo el esfuerzo que hacemos en favor de la infancia creo que es uno de los esfuerzos que más merecen la pena en esta ciudad. Por eso, Cruz Roja está embarcada en todo este proyecto dentro de un programa más amplio. Yo animo a la ciudadanía a participar junto con nosotros en esta campaña. Hay que decir que los ciudadanos y ciudadanas torrelaveguenses apoyan nuestras iniciativas y además son los que hacen posible que llevemos adelante cuantas actividades estamos realizando y sabemos que vamos a poder contar con ellos una vez más. Vamos a ver lo que recogemos, cómo sale la campaña y hasta dónde podemos llegar. Las fechas para recoger juguetes y para recoger solicitudes para que podamos entregarles a los padres los juguetes para donar a sus hijos, para regalar a sus hijos son desde hoy mismo, desde el 11 de noviembre hasta el 14 de diciembre. El 14 de diciembre queremos cerrar ya la recogida porque luego hay un proceso en el cual los voluntarios de la institución tienen que clasificar los juguetes, establecer los lotes para las familias que los han solicitado, etc. Queremos que los juguetes que nos lleguen sean, como ya hemos dicho repetidamente, juguetes nuevos, no bélicos, porque no queremos de ninguna manera que la guerra sea algo normalizado para nuestros niños y niñas. Pretendemos educarles en la paz. Nuevos, no bélicos, y por favor, que nos lleguen bien en los envoltorios, envases originales, pero sin envolver en papel de regalo, porque esto simplifica mucho la labor del voluntariado que tiene que saber a quién adjudica cada juguete en función de la edad. El segmento de edad es de tres a doce años, pero, evidentemente, si en una familia hay algún niño menor de tres años y nos solicitan juguetes, no vamos a dejar al pequeño sin nada. O sea, que excepcionalmente se podrían atender también estos casos y, bueno, pues si no tuviéramos juguetes, para eso estamos nosotros, para poder cubrir esa necesidad. ¡Gracias!